Si tú no estás, ya no puedo respirar La soledad me mata cada vez más Yo sé vivir, si tú no estás, junto a mí Junto a mí No sé asistir, yo ni compara ver Y este dolor ya es inevitable Y espérame de este temor Y explícale al corazón por qué te vas Explícale al amor al corazón por qué te vas Y te doy a la mitad, tú no volverás Porque no vuelve aquí contigo Y tu cariño ya no tengo camino Explícale al amor al corazón por qué te vas Y tu dolor me va a matar y tú no volverás Porque no vuelve aquí contigo Y tu cariño ya no tengo camino Si tú no estás, ya no puedo respirar La soledad me mata cada vez más Yo sé vivir, si tú no estás, junto a mí Junto a mí Por qué te vas, por qué te vas a matar Tu cariño ya no tengo camino No sea sin ti, son incomparables Y este dolor ya es inevitable Libérate de este temor Explícale al corazón Por qué te vas Explícale a mi amor al corazón Por qué te vas, este dolor me va a matar No volverás, por qué no vuelve Aquí contigo, si tu calor ya no tengo camino Explícale a mi amor al corazón Por qué te vas, este dolor me va a matar No volverás, por qué no vuelve Aquí contigo, si tu calor ya no tengo camino Si tú no estás, ya no puedo respirar La soledad me mata cada vez más Yo sé vivir, si tú no estás junto a mí Junto a mí Y no lo estás, no lo estás ¿Qué va a matar? Tu clase, tu correo original Listo al corazón de mi vida No, no! No, 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 no me休itaré Gracias.